Fuerzas de seguridad de México se concentraban el lunes, en la búsqueda de decenas de sicarios que el fin de semana atacaron la cabecera municipal de Villa Unión, un recóndito poblado en el estado norteño de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos. Ahorita todavía estamos en la etapa, en coordinación con la zona militar, de seguir localizando más indicios, objetos, vehículos que se hayan quedado en diferentes caminos, en diferentes brechas. El ataque fue perpetrado por unos 60 sicarios a bordo de camionetas y con chalecos con logotipos del Cártel del Noreste, uno de los subgrupos en los que se ha fragmentado el violento Cártel de los Zetas. En su paso hacia el Palacio Municipal de la localidad, balearon al menos 36 casas y al llegar a la sede del gobierno local, siguieron disparando contra las instalaciones oficiales. 16 delincuentes fueron abatidos, además de dos civiles y cuatro policías estatales. Las autoridades de Coahuila informaron que la intención del cártel, según declaraciones judiciales de dos sicarios que fueron detenidos, era entrar y pegar a Villa Unión, para amedrentar al gobierno estatal y luego regresar a su bastión en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, también fronterizo con Estados Unidos. Los expertos afirman que los cárteles están teniendo una idea de impunidad y de que van ganándole al gobierno, después de que en octubre en Sinaloa fuera detenido y liberado el hijo del encarcelado capo Joaquín el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, ante las amenazas del cártel de Sinaloa de atentar contra la población.